Bueno, voy a mostrarte qué es lo que voy a comer hoy. Va a ser algo muy muy sencillo, porque, bueno, una, como ya saben, practico ayuno intermitente y solamente voy a hacer dos comidas. Y aparte, no tengo muchas cosas en la despensa, voy a hacer lo que pueda con lo que tengo y aparte, no tengo muchas ganas de cocinar. También, no deje remojando frijoles, no deje remojando lentejas ni garbanzos y voy a utilizar frijoles enlatados. Sé que esto va a hacer que mi comida tenga mucho sodio, pero también no pasa nada si de vez en cuando consumes frijoles enlatados y consumes un poco de sodio. Digo, sé que voy a estar en el límite, que voy a estar consumiendo mucho sodio por un día, pero bueno, no se trata de ser perfectos todos los días. Y los frijoles enlatados, pues aparte, a mí se me hacen más ricos y pues obviamente son más prácticos. Pero siempre trato de cocinarlos en casa, ¿por qué? Porque evito añadirle sal y por lo tanto, pues tienen mucho menos sodio que los frijoles enlatados. Bueno, estas dos comidas que voy a hacer, obviamente van a ser muy saludables, como a mí me gusta, es lo que me gusta predicar un estudio de vida saludable, pero también de manera sencilla para que cualquier persona vea que no es tan difícil y que lo puede llevar. Ahora, sé que más o menos voy a estar consumiendo alrededor de 2.000 y 2.200 calorías. No sé si voy a cumplir con todos mis micronutrientes. ¿Por qué? Porque voy a utilizar muy pocos alimentos. Pero bueno, vamos a ver este... Al final lo voy a meter en cronómetro como siempre y vamos a ver qué tal me fue con mis micronutrientes. Y bueno, esta va a ser mi primer comida. Va a ser un licuado, va a ser a base de espinacas que estas yo las compro pre-lavadas y listas para consumirse. ¿Por qué? Porque me da flojera y no me gusta estar comprando y seleccionando y lavando y desinfectando. Esto para mí es lo más práctico. Va a llevar también tres plátanos congelados, esa va a ser la base. Le voy a poner uno o dos dátiles para endulzarlo un poco más. Va a llevar también nueces, semillas de lino y semillas de chía. Y además le voy a agregar medio aguacate. Esto va a ser... A mí me gusta el sabor que le da con medio aguacate y también lo hace más cremoso. Ahora, no le tengas miedo a las grasas saludables. Acuérdate que las grasas saludables son buenas. Ya sea, estas son grasas saludables si vienen cualquiera de estas fuentes. Y además te ayudan a absorber más nutrientes. Si tú a tus comidas le agregas grasas saludables, vas a absorber más nutrientes. No se trata de la cantidad de nutrientes que te metas, sino la cantidad de nutrientes que absorbes. Entonces, por ejemplo, el aguacate es una muy buena fuente de grasas saludables y te ayuda a absorber muchos nutrientes. Bueno, y listo. Así quedó mi licuado. Se ve súper espeso, como a mí me gusta. Y pues bueno, a ver qué tal de sabor. Sí está muy bueno. Sí está como me gusta, espeso y lleno de nutrientes. Bueno, ya lo he dicho en otros videos, pero yo siempre trato de ver cómo puedo hacer más saludable mi comida. Por ejemplo, este licuado, las semillas, por ejemplo, de chía y las semillas de lino a lo mejor no le cambian el sabor. Pero si lo va a hacer más saludable, entonces yo trato de agregarle esos alimentos. Por ejemplo, las semillas de chía, pues bueno, son buena fuente de proteína, además de omega 3. Las semillas de lino igual son buena fuente de omega 3. Pues bueno, si no le va a cambiar el sabor, si no lo va a hacer feo, pues se las agrego. ¿Por qué? Porque lo van a hacer más saludable. Y es algo que te recomiendo. Siempre busca la manera de ver cómo puedes hacer más saludable tu platillo. ¿Qué pasa si le agrego un poco de brócoli? ¿Qué pasa si le agrego tal cosa? Siempre va a haber algo que lo va a poder hacer más saludable y bueno, tu cuerpo te lo va a agradecer. Y bueno, me voy a tomar mi licuado y no sé, a lo mejor veo una película y regreso cuando sea mi comida número 2, que a lo mejor sea en unas 2, 3 horas. Y bueno, para mi segunda comida, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacerme una ensalada. Bueno, a mí me gusta revolverlo todo en un tazón, en este bowl, por así decirle. Y aquí voy a revolver mis ingredientes. ¿Qué es lo que voy a revolver? Le voy a poner esta bolsa de jotes, la bolsa completa. Esta simplemente la caliento. Son 500 gramos de jotes congelados. Esta media bolsa de chícharos congelados. Y le voy a poner, había dicho frijoles, pero encontré estas latas de garbanzo y voy a hacerme mejor dos latas de garbanzo. Pero aún así, estas latas de garbanzo no es lo mismo que si tú los cocinas porque controla la cantidad de sal que le pones. Aquí estas latas tienen pues mucho sodio. Al final vamos a ver cuánto sodio estoy consumiendo. También va a llevar medio aguacate que no me comí en el licuado. Y ahí va lo que yo les digo de siempre ver cómo puedes hacer más nutritiva tu comida. Por ejemplo, le voy a agregar una cucharada de semillas de cáñamo. Estas también son fuentes de omega 3 y además tiene proteínas. ¿Qué más le voy a agregar? Para hacerla más saludable le voy a agregar almendras. Y otra cosa u otro consejo que yo puedo aportarles es no dejar a un lado las especias y las hierbas. ¿Por qué? Porque muchas especias y muchas hierbas tienen propiedades que pueden ser curativas o preventivas. Por ejemplo, la cúrcuma. Se cree y hay estudios que dicen que puede ser que la cúrcuma te ayude a combatir ciertas enfermedades degenerativas. Como por ejemplo el cáncer de colon. Entonces, yo cuando leo algo así digo, bueno, agregar cúrcuma me puede ayudar. No está comprobado totalmente que sí puedas prevenir el cáncer de colon consumiendo cúrcuma. Pero pusieron en unas placas de Petri células de cáncer, les agregaron la curcumina y encontraron que se reducía esta célula cancerosa. No es lo mismo una placa de Petri que el cuerpo humano, pero bueno. Ahora, si yo veo que me puede ayudar y que si no me paso de las cantidades recomendadas o de los límites, por ejemplo, en la cúrcuma. Pues sí, recomiendan no pasarse de un cuarto cucharadita diaria. Si yo no me paso y al parecer me puede ayudar y no hay nada que diga que sea malo. Pues lo voy a consumir al igual que por ejemplo el ajo y el curry. Pero bueno, existe la posibilidad de que ayude. Pues yo lo voy a agregar y lo voy a tratar de hacer más saludable en mi plato. Además que bueno, pues con esto puedes variar y puedes jugar con los sabores. En vez de consumir los garbanzos naturales sin mucho sabor, que aunque bueno, enlatados tienen más sabor. Pues bueno, le puedes agregar especias y le va a dar otro sabor. Y aparte puedes jugar con los sabores. Puedes ahí agregarle comino, pimiento, orégano, paprika, etcétera, etcétera. Es cuestión de que tú vayas viendo, jugando con los diferentes sabores y pues tú veas qué es lo que te gusta. Ahora, para calentar mis garbanzos no utilizo aceite. Con agua es más que suficiente, con eso no se pega y te ahorras las calorías añadidas del aceite. Y además que como dije en un video, no soy muy fan del aceite de oliva. Ni para cocinar, ni para consumirlo arriba de las ensaladas. No digo que sea malo, ni lo estoy demonizando. Pero bueno, en lo personal prefiero evitarlo lo más que pueda. Entonces con agua es más que suficiente. Y pongo los garbanzos ya drenados y colados. Y espero que se calienten un poquito y ya le pongo las especias para que tenga un poco más de sabor. Ok, y una vez puestas las especias y las hierbas en los garbanzos, pues lo revuelvo. Aunque creo que le puse mucha agua, pero bueno, no importa. Eso se evapora. Y lo revuelvo para que todo agarre sabor mientras se calientan los cejotes y los chicharos en el microondas. Yo lo hago en el microondas, esa es mi forma de cocinar. Lo puedes hacer como quieras, lo puedes hervir, lo puedes hacer en una sartén, etcétera. Eso es lo que a mí se me hace más fácil y es lo que funciona para mí. Yo siempre digo, si una dieta no es funcional ni práctica, no la vas a seguir. Para mí eso es lo que se me hace más sencillo, más práctico. Es lo que es sustentable y yo voy a hacer. Ya se siente el olor a curry. Bueno, al que le gusta el curry, pues lo puede agregar. Es una buena idea. Lo mismo pasa con mi idea de las especias. Si a ti no te gusta o si tú no quieres, no lo tienes que hacer. Es mi idea y es mi forma de pensar de que, bueno, si yo lo puedo hacer más saludable, pues lo voy a tratar de hacer más saludable. Pero no esa fuerza. Y a lo mejor tú dices, bueno, sí es más saludable, pero no me gusta, pues no lo comas. O a lo mejor dices, sí es más saludable, no me gusta, pero me importa más mi salud. Pues adelante, cómero. Cada quien es diferente y cada quien toma decisiones en cuanto a sus objetivos, sus gustos, etcétera. No puedo decir, esto es lo que tienes que comer, esto no. Cada quien se adapta a sus necesidades y a su estilo de vida. Listo, así queda la ensalada. Ya la probé y en verdad está muy buena. Hoy sí los garbanzos me quedaron muy buenos. Y es súper sencillo. Son unos garbanzos enlatados y agarras curry en polvo, se lo echas y listo, lo revuelves. Ah, bueno, y además le puse ajo y cúrcuma. Pero bueno, eso ya lo viste. Es muy, muy sencillo. Y le das otro sabor. Juegas con los sabores y no es lo mismo todos los días. A estos garbanzos les puedes dar diferente sabor si juegas con las diferentes especias y hierbas que hay. Ya tiene sus semillas de cáñamo encima, es decir, esta comida la trato de hacer, a pesar de que ya no tengo tanta despensa, la traté de hacer lo más nutritiva que pude. Agregándole las semillas de cáñamo, las hierbas y, bueno, las almendras me las voy a comer aparte porque creo que no le van a dar un buen sabor a la ensalada. Pero bueno, eso es todo acerca de esta comida. Al rato lo voy a subir todo a cronómetro para ver si cumplimos con nuestros objetivos de calorías, vitaminas, minerales, etcétera. Yo creo que sí estoy consumiendo las calorías. Las vitaminas y los minerales no sé porque no hay tantos alimentos. Solamente hay garbanzos, chícharos y ejotes. A lo mejor me hubiera gustado agregar unos tomates o, no sé, algún otro alimento, brócoli, etcétera, para que tuviera más vitaminas y minerales. Pero aún así creo que sí estamos comiendo de manera muy saludable. Y bueno, así es como queda mi alimentación en cronómetro. Vamos a ver primero qué fue lo que metimos. 4 plátanos, un dátil, 100 gramos de aguacate, las espinacas, semillas de chía, semillas de lino y las nueces. Esto es lo que metimos en el licuado. En la comida fueron los cejotes, los chícharos, las semillas de cáñamo, los garbanzos en lata, 100 gramos de aguacate, almendras, el curry. La cúrcuma y el ajo. Ahora, vamos a ver nuestro resumen de calorías consumidas. Consumí 2,001 calorías. Quiere decir que estoy en un déficit de 326 calorías. Ahora, de estas 2,000 calorías, el 59% vienen de los carbohidratos, 30% vienen de las grasas y el 12% vienen de las proteínas. De las proteínas consumí 68.8 gramos de proteína, que para mí es más que suficiente. Con 70 gramos de proteína es más que suficiente para mantener mi masa muscular. No necesito más. Y todo lo obtengo de los alimentos. ¿Cuál es el que más proteína o los alimentos que más proteína me aportaron? Fueron los garbanzos, los chícharos y los ejotes. Y como podemos ver, llegamos a nuestra meta de los más importantes. Bueno, la aplicación te pone estos como los más importantes. Fibra, hierro, calcio, vitamina A, vitamina C, vitamina B12, esta me suplemento, no hay problema. Y el ácido fólico. Ahora vamos a ver con detalle los minerales. Bueno, vitaminas, minerales y fibra. Tenemos que consumir 95 gramos de fibra, muy, muy buenos. Un mayor consumo de fibra está correlacionado a, bueno, tener menores incidencias de enfermedades degenerativas, como cáncer, diabetes, Alzheimer, etcétera, etcétera. Grasas consumí 70 gramos de grasa. Tenemos que, de grasas saturadas, solamente 8.5 gramos. Grasas trans 0 y colesterol 0. Y bueno, mi proporción omega 6, omega 3 es de 2 a 1, muy, muy buena. Mantener una proporción así es muy buena para combatir la inflamación. Proteína, aunque aquí dice 59%, esto no es tan importante porque esto tú lo estableces. Tú pones una meta en cuanto a cuánto porcentaje de proteína tienes que consumir. Pero para mí, consumir 68 gramos de proteína es más que suficiente. Solo multiplicas tu peso en kilogramos por 0.8 y es más que suficiente. Claro, si tú tienes sobrepeso, tienes que utilizar un peso objetivo. Si tienes 20 kilos de más, no puedes utilizar tu peso actual para calcular la cantidad de proteína. Tienes que utilizar un peso objetivo. Es decir, tu peso menos los 20 kilos que tienes y ese peso que te da lo multiplicas por 0.8. Ahora, en cuanto a las vitaminas, llegamos a nuestro objetivo de todas las vitaminas. Menos B12 que estaba en suplemento y vitamina D que esta la obtenemos del sol, como siempre les comento. La vitamina E, no llegamos a nuestra meta, pero bueno, estamos en un 80% que es muy bueno. Y bueno, aquí podemos ver lo que yo les decía, por ejemplo, de agregar especias. El curry me dio un 7% más. Es decir, me dio un mejor sabor y aparte me está aportando nutrientes. Entonces, siempre busca la manera de hacer más saludables tus platillos. Y en los minerales, igual llegamos al objetivo de todos. El sodio, yo pensé que iba a estar más alto en sodio, 1070. Está bien, mientras no te pases de los 1500, 2000 o hasta 2500, siempre y cuando no sea todos los días, estás dentro del límite. Y ahora que no estemos llegando al 100% del selenio, por ejemplo, pues bueno, estamos teniendo una buena alimentación cumpliendo con las demás vitaminas y minerales. Y estar en un 76, un 80% no es lo óptimo, pero es muy bueno. Y como resumen, fue una alimentación. Fueron unos platos muy, muy sencillos, muy ricos y muy saludables. Es una manera en la que puedes llegar a tus objetivos de manera saludable y sencilla. Ahora, tú puedes jugar con los alimentos, tú puedes ver qué combinaciones hacer y qué combinaciones son las que te gustan. Yo hago dos comidas y con esas dos comidas obtengo todos mis nutrientes, como muy rico y quedo muy satisfecho. Pero bueno, eso es todo lo que les quería enseñar por este video. Espero que les haya gustado, que les sirva de algo. Si es así, pues apóyame con un like, compártelo, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que te enteres cada vez que suba un nuevo video.